Y en otra orden, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surún Hernández, y el jurista Rubén Puntier, dicen que el principio sobre las primarias abiertas en los partidos políticos no viola la Constitución. Surún y Puntier indica que, por el contrario, la Carta Magna instruye a garantizar la democracia interna de los partidos. Además, advirtieron que no se puede dejar a los partidos elegir el sistema de sus padrones internos, ya que son entidades constitucionales regidas por organismos competentes.